Lo nuestro es el folclore, así dice la gente Reconiendo ciudades, con ritmos diferentes Lo nuestro es el folclore, ven y dame la mano Y vamos plenamente, sintiéndonos hermanos Como un canto ancestral, que vuelve con su luz Lo nuestro es el folclore, gritan de norte a sur Hoy en Lo nuestro es el folclore, estaremos en la ciudad de Navarro En una charla muy amena con su intendente Facundo Diz Luego compartimos una hermosa charla con el nuevo trío Formado por Mario Corredera, Marcelo García y Hernán Pagola Mario Corredera Trío, no te lo podés perder Porque lo nuestro, lo nuestro es el folclore Aquí pulso mi guitarra, y en mi canto emocionado Vaya mi copla sentida, pa' semejante invitado Metió goles a rolete, hizo al hincha muy feliz Engalanando el programa, hoy vino Facundo Diz Intendente de Navarro, una ciudad con historia Paisanos de Buenalaya, acuden a mi memoria Por eso querido amigo, mi canto voy terminando Relájese compañero, que ya le voy preguntando Bienvenido Facundo Esto es un homenaje que yo le hago a Navarro en tu persona Y quiero que cuentes ¿Qué es haber sido? Yo traigo lo del futbolista que fuiste Porque yo tengo gente conocida que te adora Gente que fueron de Albois, de otros Y me decían, es un buen tipo O sea, yo lo que he recogido aquí es que todo el mundo dice Qué buen tipo que es mi intendente Bueno, muchas gracias Así, conta un poco Primero gracias por tanta cultura, tanta arte Qué linda música, gracias por lo que regalaste Bienvenido a Navarro Bueno, sí, mirá Fue lo que me han inculcado mi familia de chicos Lo que me pasó con tu encuentro Lo que me pasa con la gente Es que trato de ser lo más transparente Y brindarme 100% con quien sea Lo mismo hice en mi carrera de futbolista Tregué mi parte deportiva Pero creo que lo más importante Así me inculcaron en mi casa, te decía Es dejar un rastro como persona Y no un rastro marcado Sino que nadie tenga que decir nada de vos O que haya pasado inconvenientes personales O decisiones que alteren la vida, sobre todo del otro Las decisiones personales de uno Que son decisiones y se toman con consecuencias Hay que asumirlas Pero cuando hay consecuencias para los demás También hay que tener mucha responsabilidad Así que el fútbol me marcó eso Es un trabajo en equipo Así que siempre traté de buscar lo mejor para mi equipo Y a veces lo personal, dejarlo de lado Vos sabés que yo cuando digo Paisanos de buena lalla, ¿no? Que acuden a mi memoria Me traen también a mi familia O sea que yo soy de una familia Que nació mi papá en Trenquelauken Y mi mamá en Bragado Y yo siempre vuelvo a ese paisano Como conocí el otro día Cubriendo acá la fiesta del Buñuelo Que cuando te da la mano Vos te das cuenta ya El hecho de cómo es esa persona Y que abre el corazón Y que enseguida está dispuesto a ayudar ¿Vos sentís eso acá en este pueblo? Sí, Navarro fue así siempre Navarro es un pueblo muy solidario Donde tiene la posibilidad de conocernos en su mayoría De chicos quienes nos criamos acá Bueno, somos familias Quizás de tres o cuatro generaciones Que vivimos en Navarro Nos saludamos, tenemos esa cordialidad Pero no queda solamente en el saludo Y en la pregunta normal ¿Cómo está? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está tu familia? Sino que siempre se involucra Trata de acompañar al vecino Y en este caso Bueno, con la responsabilidad Que estamos teniendo O personalmente De estar a cargo del Ejecutivo Sabemos que la pregunta No es solamente normal De buen día ¿Cómo está la situación? ¿Cómo estamos? Sino que sabemos que tenemos que ayudarnos Porque el pueblo tiene esa idiosincrasia De protección Para con los vecinos El tema de seguridad Y también en caso de que suceda algo Estar al servicio Y ayudarnos entre todos Muy bien Y por ejemplo Yo lo que noté también Que es una ciudad Que le da mucha importancia Al folclore A la danza folclórica Contá un poco Bueno Lo que pasa es que Navarro Gracias a Dios Tiene un contenido histórico Muy rico Pobre en el sentido Que estuvo el fusilamiento De Rebo acá Por eso mismo Lo digo pobre Porque en tristeza Que haya querido matar Una idea De un federal Que reivindicó al federalismo Y seguimos luchando Hoy en día Por esa idea De país que queremos Y también el tema de danza Folclore Y costumbres típicas Del gaucho Del paisano Fue siempre una ciudad Agrícola ganadera Entonces está contemplado Está relacionado Y hubo muchas instituciones Que han luchado Para que no se pierda Su identidad como pueblo Que se pueda Seguir investigando Sobre nuestra historia Y también hubo funcionarios Y también hubo funcionarios públicos Que se ocuparon En el caso de Raúl Lambert Que está en gestión Él está reivindicando Nuestra historia Nuestro pasado reciente Y también El tema contemporáneo Y quizás a futuro Y quizás a futuro también Porque lo que estamos haciendo Lo que está haciendo Raúl Es dejar una huella Para que quizás Las nuevas generaciones Que por ahí No contemplan mucho La historia O la aceleración Que nos está llevando De esta vida Que tenemos adelante Mucha tecnología Y mucho futuro Queda instalado Culturalmente En un musical En una estatua En una escultura En un cuadro Exactamente En los colegios En formación Así que Hemos dejado Sobre la mesa Qué pasó en Navarro Quiénes vivieron Qué se hizo Cómo se vivía Para realmente Saber quiénes somos Y no perder eso Que teníamos como pueblo O que tenemos como pueblo Hola amigos De lo nuestro Es folclore Hoy estamos visitando La ciudad de Navarro Que tiene una fiesta Hermosísima Que se llama La fiesta del buñuelo Así que esperemos comer Muy rico Estos buñuelos Que nos están esperando Así que Vamos a ver Con qué nos encontramos Acá en Navarro Acá en Navarro NB Agro NB Agro se especializa en servicios agropecuarios Venta de semillas e insumos Compra y venta de cereal Contacto 2227 617535 NB Agro está ubicado en Ruta 205, kilómetro 133 Ciudad de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires Si vas por la 205 hacia Roque Pérez Ahí nomás de la rotonda Está la parrilla El León Atendida por su dueño Alberto El Porra Si vas de parte de los nuestros es folclore Seguro te hace un descuento Parrilla El León, la mejor carne de la zona El histórico Gran Hotel 25 de Mayo Reabrió sus puertas y te ofrece las mejores instalaciones para tu descanso Todo el confort y el mejor servicio Gran Hotel 25 de Mayo Te espera en calle 27 entre 5 y 6 En la ciudad de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires Mastergas es una empresa con más de 25 años 100% dedicada al GNC Mastergas te ofrece verificación anual y prueba quinquenal de cilindros Centro de diagnóstico computarizado Equipos de cuarta, quinta y sexta generación con electrónica de gestión de inyectores Mastergas tiene para vos un soporte técnico de alto nivel Agéndalo, Casa Central, Avenida de los Constituyentes 4246 Cava Sucursal en San Justo, Avenida Presidente Ilia 3075 No esperes más, pasate a GNC Nos acompañan en Lo Nuestro es el Folclore ¿Dónde andará mi chunga? ¿Dónde andará mi chunga? Por esa punta sola, solita Con la pollera piel, con la caja de árido arenita Voy enterrando el arco con el ingenio pa' la cosecha Ojalá no se vuelva, de esperarla y hasta que vuelva Para que no me olvide, dio su anillo de filiguerana Le dejé de recuerdo, ocho puños sobre su cama Le dejé de recuerdo, ocho puños sobre su cama Si me parece ver, cuando me duermo pelando caña Pegadita besó, su presencia que me acompaña A Malaya Michura, querendo natal a la gita Llevo en el pensamiento, grabando juegos su figurita Para que no me olvide, me dio su anillo de filiguerana Le dejé de recuerdo, ocho puños sobre su cama Le damos la bienvenida a Mario Corredera Trío, ¿no es así? Es así, ¿qué tal? ¿Qué tal Mabel? ¿Cómo están? Hoy en otra función Exactamente Bueno, hoy queremos saber, ¿qué se traen ustedes? El nuevo trío, porque hace poquito que surgió A ver Mario, contanos cómo surgió Porque hace... Bueno, les cuento un poco a la gente Que nosotros nos conocemos hace más o menos 40 años No quiero contar demasiado porque no van a sacar la edad Pero somos todos de la década del 80 Que contábamos siempre que fue la época Donde empieza a haber una pequeña luz Alrededor del año 81 Que empieza la actividad política de vuelta Entonces nos empezamos a juntar los músicos Como para poder tocar en determinados lugares Que estaban prohibidos hasta ese momento Y que se volvieron a abrir Como en la peluquería, ¿se acuerdan? La cofradía, la trastienda Que no era la trastienda de ahora Y hace poco con Marcelo Teníamos el grupo Tantanacui Nos cruzamos un día El día que hicimos el reportaje Que le hice el reportaje a Marcelo Salió tan lindo que le digo ¿Qué te parece si rearmamos? No Tantanacui como con ese nombre Pero también cuando estuve con Hernán Nosotros tenemos muy buena onda Como se dice ahora Congeniamos musicalmente Los gustos musicales son parecidos Así que decidimos hacerlo Bueno A ver Nosotros Nos hemos cruzado miles de veces con Mario En distintos escenarios Yo con diferentes artistas Con Jaime Torres Que laburé toda mi vida Y siempre nos cruzábamos En algún canal de televisión En algún festival Entonces Siempre quedó ese recuerdo Y no nos vimos por un tiempo Hasta que nos encontramos En una actuación mía Que vino Mario a vernos Y bueno Ahí es como que Arrancamos de vuelta Después de tantos años ¿No? Qué bueno Y Marcelo Bueno Ustedes ya estuvieron anteriormente En un grupo Tantanacui Que cuenta Pero Antes de todo eso ¿En qué estabas vos? Bueno mirá Yo tuve la suerte de tocar Con muchos artistas De distintos palos Por decirlo de alguna manera Y podría nombrar Para que ustedes se ubiquen Fui 26 años Baterista y percusionista De Leo Pero bueno He tocado Con gente de folclore Del rock O de la fusión Hace poco te vimos Con Celeste Carvallo Exactamente Y bueno Tengo mis proyectos propios Mis discos también Y además Bueno He tocado siempre Con muchos artistas Claro Para sintetizar Un montón Mercedes también estuvo Sí, sí Porque con León Compartimos Hicimos giras Y discos Con Mercedes Con Víctor Claro Y infinidad de artistas Digamos Para no ser Demasiado plomo En este momento Sí, no Pero está bueno contar Me fueron formando Me fueron formando De una manera En tantos años de experiencia ¿No? En tantos escenarios Eso los Sí, obviamente Los fue formando Y contame El tema Porque acá Por ejemplo Tenemos a Mario Que empezó de chiquito Con la guitarra Hernán también En una edad Bastante Más o menos Adolescencia Por ahí ¿No? Sí, sí ¿Y vos En qué momento De tu vida Te prendió Ese bichito De la música? Mira Mi viejo Era trombonista Trombón No a vara Sino a pistón Pero no se dedicó Digamos Pero yo de chico Vivía en una casa Parecida a esta Teníamos un fondo Y había botellas Y se juntaba al agua Cuando llovía Y me atrapaba mucho Golpear Y hacer percusión Con eso Pero no lo había visto Eras el loquito De la familia No era algo Como lo había visto En la tele O en una película Claro Fuiste descubriendo Sí, lo fui Era una cosa Bastante intuitiva Para mí Digamos Si bien estudié Me manejo mucho Con la intuición Con la percusión Eso fue lo primero El primer encuentro Y después Bueno En la adolescencia Con el advenimiento De Almendra Manal Bueno En la adolescencia Empecé a tocar la batería Y mi entrada Fue por el rock Yo a partir del rock Conocí el jazz La música clásica El folclore argentino Pero fue el rock El que me abrió la puerta Conocí el folclore Y cuál sería el mejor Es raro lo que digo Pero hay mucha gente Que le pasó lo mismo Sos amplio Digamos en ese sentido ¿No? Te gustan diferentes estilos Sí, yo disfruto La música en general La buena música Me gusta mucho La música étnica del mundo Es lo que más escucho La música folclórica De los distintos paisanos Del mundo Digamos Eso me parece Muy cultural Digamos Sí, tal cual Porque así uno Asocia el folclore nuestro A esas etnias del mundo Y ves que el ser humano Muy parecido En muchas cosas Exactamente Como decía Hernán Dentista Pero también tocas Otros instrumentos ¿No es así? Sí, en realidad Mi formación Yo arranqué Como flautista Pero empecé a tocar El bajo De un chico El clarinete Lo que pasa en esa época Tocar el clarinete Con la valijita Todo el mundo Venía a jugar a la pelota No estaba bien visto Ir con una valijita Y en vez de ir a jugar Con el clarinete Entonces Arranqué también Por el rock Porque estaba mejor visto Después empecé a estudiar Flota Traversa En el Conservatorio Nacional Mi formación es clásica Es más La música fue un accidente En mi vida En mi familia Mi mamá cantaba en el Colón Mi tía era solista De Colón Mi abuela fue la primera Pianista del Conservatorio Beethoven En la avenida Santa Fe Estamos hablando de 1800 Y luego también Entonces imaginate Que Yo venía de una Familia de músicos Claro Y Yo escuchaba mucha música clásica Y después Entré por primera Porque me cautivó El sonido de la quena Una vez que lo descubrí Gracias a Uña Ramos Que fue el primero Que escuché Que me voló la cabeza Ese sonido Y como no había En ningún lugar Este Instrumentos Afinados Que se consiguieran Empecé a hacer Mis propias Mis propias Este Plautas Claro Contá esa parte Cuando te regalan ese libro Donde venían las instrucciones Ah Bueno Mi abuela A partir de ahí empieza No más o menos Mi abuela tenía 12 años Y me regala un librito Donde Salía Como fabricar Una flauta Con caña Y con un corcho De ¿Cuántos años tenías? 12, 13 años No más Soplé Y sonó Y ya Era guau Por acá va Entonces Me quedé Y nada Y tuve la suerte Que Desde muy chico Arranqué Muy bien Con el folclore Este Porque En un momento Empecé a trabajar Con Raíces Incas Un grupo Que ya estaba Con un contrato Firmado en la Recia Víctor Este Entré Y ya tenía programado Una gira a Japón Este Grabé un disco A los tres meses Estar en el grupo Este Tuve la suerte De tener buenos trabajos Este Y con En esa época Que uno se iba de gira En octubre Y volvía en marzo ¿No? Porque eran giras enormes Porque allá en Europa Pegaba mucho Este del folclore En Europa Pegaba mucho Y ya Este Yo me fui A vivir a Europa Y por esas cosas De la vida Cuando vuelvo Este Fernadirre Me llama Este Parir a Koskin Este Y Yo estaba recién Volviendo Me acuerdo que Volví para La democracia Y Me acuerdo que me había llamado León para tocar Este Que fue ese Luna Park Donde estuvieron todos Y ahí Este Bueno Este Me fui de vuelta Volví Siempre me fui Volví Como todo el mundo Nunca me pude ir del todo Y Ahí es donde me llama Jaime Torres Y bueno Me quedé veintipico de años Veinticuatro años Tocando con Jaime Torres Y alternando un poco Con León Con Baglieto Con la gente que me llamaba Así Este También Lo mismo que Marcelo Un montón de artistas Pero siempre Este Al lado de Jaime Hasta que Sí Murió Hasta que partió Esto es lo lindo ¿No? De Los tres Que nos hemos cruzado muchas veces En programas Con Jaime Sí Claro En programas de Argentinísima Con Julio Marvis Me acuerdo ¿Te acuerdas Cuando tocamos En Vélez Que fue como una especie De cosquín Que se hizo En el año 82 Y nosotros fuimos Teloneros de Jaime Este Era un orgullo Para nosotros Que recién empezábamos Y estar tocando Entre esos monstruos Íbamos al camarín Y estaba Samba Y Pildor Los chalchaleros Los fronterizos Toda gente que uno Veía por la televisión Y de repente La vida Te pone en esos lugares Y son maravillosos Sí Sí Bueno Es una suerte Que se hayan juntado Ahora ¿Y qué nos trae Este nuevo grupo? Bueno El grupo Ahora tiene Una serie de actuaciones Estuvimos tocando En Roque Pérez El otro día Que ya van a salir Imágenes En el programa En nuestro querido Porra En la parrilla Del Porra Que es Todo el mundo Va ahí Es como un faro de luz Que hay ahí En Roque Pérez Y ahora prontamente Vamos a estar En festivales En Navarro En la ciudad de Navarro En Navarro Así que Sí Estamos muy contentos Porque tenemos Tenemos muy buena llegada Hemos hecho el recital De la UOCRA También con lleno total Con mucha gente Con José Seña invitado Con Hugo Romero Y bueno Una última preguntita Al grupo Como para ir cerrando Especialmente a Mario A ver Mario vos Dijimos que bueno Vamos a ir un poquito Atrás de la historia Vos empezaste de muy chico Con la guitarra Fuiste profesor Estudiaste en conservatorio Contanos un poquito Con quién más estuviste O sea Cuando te empezaste A perfeccionar En qué grupos estuviste O con quién Sí Digamos que yo Digo que Dentro de 5 años Voy a cumplir 50 años con la música Porque yo a los 18 años Me convocan Para una obra De Federico García Lorca La zapatera prodigiosa Que tuve que hacer arreglos Y fue cuando cobré Mi primer dinero Entonces yo Ya me sentí músico profesional Y tomo esa fecha Que se hizo en el Armando de Isepol Un teatro muy lindo Que estaba en la calle Pichincha Este Que dirigía en ese momento Un director llamado Martín Vives Y a partir de ahí No paré Tuve la dicha De que empezamos a trabajar Ahí me Digamos Estaba como jefe de cuerda En el foro polifónico De San Justo Ahí conozco a Alejandro Martino Con Que me propone hacer Digamos El grupo Que en su momento Salió como dúo Tantanacui Mirá vos Ahora me estaba acordando Lo sacamos De un disco De Jaime Torres Que abajo Decía la frase Tantanacui Que significa Encuentro Que eran los encuentros De la gente Maravilloso Por eso digo Nosotros siempre con Jaime Tuvimos como muy Siempre muy pegados Por eso no es casual Que estemos tocando juntos Claro Después siguió mi carrera Bueno toqué con Inés Rinaldi Con Jovita Díaz Con Marían Farías Gómez Fue una experiencia Con Marían Impresionante Y anduvimos por todo el país Y funcionaste también En el teatro En el teatro Trabajé mucho Como músico Digamos Como compositor De músicas De teatro Y como arreglador También Con directores Como Rubén Correa Santiago Doria Y ahí conozco A la querida Virginia Lago Hicimos una obra Que se llamó Vivir en voz En la década del 90 Y más para acá Ya me llamó Para componer Digamos Músicas Para poemas De Borges Hicimos Borges Un rostro en el espejo Después hicimos Gracias María Elena Que en plena pandemia Una obra surgida En la pandemia Que la compuso La creo Digamos Hector Jovine Y con esa Ganamos La estrella de mar Y después ganó La estrella de mar De oro Así que sí Yo no paré Digamos Soy una persona Que agradezco a la vida Claro Tienen esa misma característica Y de acá para adelante Somos hacedores Nosotros Nos denominamos Cuando hablamos Entre nosotros Somos laburantes Somos trabajadores Del arte Es eso Y por otra parte Tienen una buena vibra Ante ustedes Ah sí Obviamente No me hagas llorar No me hagas llorar A esta hora Ana María No pero bueno Hay que decirlo Ya eso me conmueve Porque es difícil Sostenernos Un grupo Cuanto hay diferentes Hay mucho humor Hay mucho humor Es verdad En este tipo de proyectos Si no hay Medianamente Un buen trato Claro Y que fluye Naturalmente Fracasa Claro Lo que les parece Si para cerrar Ya porque ya terminamos La nota casi Si tocan algo Si hay algo Para mostrar ¿Les parece el gatito Quenero? ¿Cómo no? De querido Rodolfo Dalera Ese gato ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cuál no? ¿Cuál no? Se acaba Se venga esa segunda Esa Abre 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 Gracias por ver el video. ¡Muy bueno! ¡Qué lindo! Gracias. Bueno gente, ya estamos al final de esta nota, una nota maravillosa. Así que, como ya saben ustedes, hay un saludo muy especial al final del programa. En realidad vinimos por eso nosotros. Por eso y por la viranesa con papá Brita. Bueno, eso no se lo puedo asegurar, pero sí ya saben que si ustedes nos hacen este saludo, por ahí nos va a ir muy bien. Así que bueno, entonces, vamos a decir la siguiente frase. Porque lo nuestro... ¡Lo nuestro es el folclore! Lo nuestro es el folclore, así dice la gente, reconociendo ciudades, con ritmos diferentes. Lo nuestro es el folclore, ven y dame la mano, y vamos plenamente, sintiendo a mis hermanos, como un canto ancestral, que vuelve con su luz. Lo nuestro es el folclore, gritan de norte a sur.